bienvenidos otro día más al canal del canal en el vídeo de hoy voy a resubir un vídeo vale que ya subí que era el de youtube premium o algo así lo llamé que no iba lo que he hecho es coger esta aplicación vale que es la que dejaba en la aplicación en la página oficial que no va actualmente entonces lo que he hecho es parchearle una cosita para que funcione yo borrar la aplicación que no tengo ya por aquí para comprobar que va si no va este vídeo no lo subiré vale de aquí la bienvenida y ya estaría quizás a vosotros os pide aceptar términos pero ya los tenía aceptados previamente aunque borrar los datos del ápica los permisos se mantienen es darle en aceptar y ya está lo que os pida primero hay que instalar la aplicación de abajo ves si no te deja primero micro g se instala y esperamos una vez que esté instalada vale tocamos youtube bante modo oscuro es claro y gris y abajo es negro tocamos el español que anda por aquí abajo y luego la aplicación de music la instalamos y esperamos a que termine ahí está la instalamos también y como vemos ya tenemos el ápica full aquí está si queremos iniciar sesión pues con cualquiera de las dos aplicaciones tocamos e inicia sesión añadimos una cuenta y ya estaría voy a añadir una cualquiera una que tengo por aquí una cuenta que ya no uso y aquí estaríamos no queremos probar gratuita ya que esto es premium sin anuncios y sin nada no queremos vale y como vemos funciona a la perfección y la otra aplicación igual la sesión se habrá unificado y aquí está con mi cuenta y esto está bastante bien la verdad no hay publicidad ni hay nada pues ver un montón de vídeos que creamos y ya os digo como el anterior no va a dar ningún tipo de problema ni ningún error y ya estaría si os ha gustado este vídeo tan rápido dad like y suscribiros y ya os digo el ápica coger este bueno este de aquí no este de aquí que os lo dejaré en la nube en mega o en drive y ya está el oficial ya os digo que no va a ir y esto ya sí que ha sido todo hasta la próxima vamos a ver ¡Gracias!